Bienvenidos a Líderes Gruperos, el día de hoy un amigo de hace muchísimos años y además una persona muy querida en el ámbito musical, en el ámbito grupero, me refiero a mi compadre Pepe Elizondo, compadre, que gusto saludarte. Pensé que estabas hablando de otra persona, soy yo, acuérdeme de mandarle una canasta, por favor compadre, te pongo la dirección, así a su domicilio, es un saludarte compadre, gracias por estar aquí. Al contrario, un placer, un placer, gracias por invitarme a tu programa, saludando a todo tu público, les mando un abrazo y un beso con todo respeto, ya tenía muchas ganas de que me entrevistara a alguien que si le sepa. Ah, muchas gracias. A todos los demás, es que no le saben nada. No, pero los montes, güey. Dijo él, yo no. Padre, qué gusto saludarte y bueno, pues vamos a entrar directamente con la vida, has hecho mucho, tienes mucha historia musical, pero no nada más pesado, ahorita vamos a platicar de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, pero naces en septiembre de 1900, ¿lo puedo decir o no? Sí, del 6-4. Del 6-4, exacto. Virgo. Eres Virgo. Cumplo el 18 de septiembre, pero acepto regalos todo el año. Todo el año, exacto. Nace en la colonia terminal. Así es, una colonia muy popular de aquí, de Monterrey, donde nacieron, tuve de amistades, de niños, gente que ahorita la está poniendo bien machín de la música norteña. Fue una zona de muchos, muchos gruperos, mucha gente de la música, ¿verdad? Así es, una colonia, como te digo, muy popular. Yo estudié en la secundaria y ahí empecé con la estudiantina y estaba en la secundaria 1. Ok. Y en la secundaria 22 estaba cerquita también ahí por Felicio Gómez y Carlos Salazar. Ajá. Y ahí tenían amigos que tocaban también y fue como comencé en aquel entonces de gente que crecía, que crecíamos de huerquillos, escuchando la música norteña. ¿Quiénes de los que ahora han figurado, con el paso del tiempo ha figurado, te relacionabas con quiénes ahí? Bueno, el primer grupo con el que anduve se llama Manuel Hernández y sus nuevos cometas de Monterrey, donde ahí conocí a mi compadre Pixi, que es mi maestro, es el quien me enseñó a tocar, quien me enseñó a hacer segunda voz. Ok. Este, pero ahí tocaba, con ellos tocaba Luis Aguillón, que en paz descanse, que era el poder del norte. Poder, ajá. Paquito también, y el Pixi, Paquito también con el poder y con Manuel, ahí andaba lo que eran los cometas y los pioneros en aquel entonces, que ahorita es el poder. Y ahí empezábamos ahí como jugandito, como que no queriendo. ¿De la edad todos, más o menos? Sí, 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 casi todos de la misma edad, a lo mejor yo era el más chavillo. Ok. Entonces, acabo de ver a mi compadre Pixi, ayer antier, estuvimos ahí echando palomazos y la verdad que recuerdos tan hermosos de cuando nos enseñábamos, cuando soñábamos con estar algún día en un escenario, estar en alguna boda, en un 15 años donde nos contrataran, de que se nos presentara la oportunidad de ensayar, éramos vagos de la música. Eran vagos de la música. Ahora, pero estás hablando, ¿tenías qué edad? Como a los 13, 14 años. Ok. Ahí ya empezaba tus ganas de hacer música. Sí, 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 sí. Primero, como te digo, en la estudiantina me enseñaron a tocar la guitarra y aprendía, y con la guitarra fácil, las libretas que estaban ahí. Y luego me enseñaron un poquito de la mandolina, el tololoche en la estudiantina. Pero acá en la raza ya tenían acordeón y tenían bajo cesto, y a mí me encantaba la música de los relámpagos, la música de los cadetes, la música de Ramón Ayala, de los bravos. Entonces, era más o menos como en el 7, 8, 7, 9. Yo nací 6, 4. Ya para el 7, 9 yo ya estaba llevando un pesito a la casa. ¿De la música? De la música, de la tocada. ¿Pero cómo? ¿Con este grupo que formaron? Sí, con Manuel Hernández y sus Nuevos Cometas. Ok. Ya nos contrataban, que hacían bodas, que hacían bautizos. ¿Con la escuela qué hacías? En ese entonces estaba en la secundaria. Ok. ¿Seguías con la secundaria y en la noche trabajabas en los...? Sí, y luego yo trabajaba a medio turno en la mañana. Ok. En un taller de torno. Bueno, mi primera chamba fue de paqueterito. Ok. Allá a dos cuadras de mi casa, en la tienda que se llamaba Autodescuento. Ajá. Que ahorita es un soriano. ¿Qué era Astra? Astra. Astra Autodescuento. Y luego Astra, y luego ya lo compró Soriana. Y luego fue su casa. ¿Te acuerdas de esas tiendas? Sí, sí, su casa estaba más para allá. Vale, ok. Pero su casa de ustedes estaba a dos cuadras. Entonces, trabajaba a medio día en un taller de torno. Ok. Luego estudiaba en la secundaria y en la noche ya... ¿Qué hacías en el taller de torno? Barría, limpiaba. Ok. Empecé de cero. Era un tío, un tío mío que mamá le pidió, me hizo el favor de pedirle chamba a mi tío para comprarme un base, porque yo quería comprarme un base. Entonces, trabajaba en la mañana de 7 a 12 y luego a la secundaria creo que entraba a la una, una o una y media. De ahí del trabajo agarraba el ruto 34 para irme al centro de Monterrey. Estás hablando que ya tenías 12, 13, 14 años, ¿verdad? Como 14. Pero, digo, regresándonos un poquito, nos vamos a la edad tuya de los 5 años, pierdes a tu papá. Sí. ¿Verdad? Así es. ¿Qué pasó ahí? No, pues, te voy a decir, a ser bien honesto, no recuerdo mucho, no tengo paisajes así, pasajes de mi papá. Es la verdad, muy poquitos recuerdos. Estaba muy chiquito. Estaba muy niño, sí, claro. Y este, pero me acuerdo que desde niño siempre nos cobijaron, mamá era la única hermana de 8 hermanos, entonces, pues todos mis tíos nos cobijaron, sobre todo a mi hermanita y a mí, yo era el menor, yo tenía 5, mi hermanita 6 cuando fallece papá. Y a seguir, a estudiar en la primaria, a aportar también, como te digo, empecé trabajando de paqueterito o haciendo mandados con los vecinos ahí. ¿Tu mamá qué se dedicaba? Mamá era chivera, vamos a llamarlo así, vendía ropa, a veces iba a McAllen, iba a Laredo a traer ropa y me acuerdo que llegaba con sus bolsotas llenas de ropa, de mercancía para vender. Y yo siempre esperando, siempre me traía un regalo, un carrito o algo. Y vendía con los vecinos, con la familia y era como nos sostenía. Aparte también, le cocinaba a mis tíos, como que vendiendo comidas. ¿A sus hermanos? A sus hermanos. Y nos sacó adelante, bendito Dios, pero siempre rodeado de mucho amor, bendito Dios. Y sí, mucha gente que nos corregía, que nos decía, ¡eh, ándele! Entonces, pero recuerdo una niñez muy feliz. Siempre estar jugando, quería estar jugando, quería estar jugando. Y tenía muchos tíos con quien jugar, muchos primitos. Y aparte en el barrio te salías a jugar. Bueno, nos regresamos, cuando tenías cinco, nos regresamos, volvemos a la época donde comienza la musicada, comienza a relacionarse con esa gente que al final del día te ayudó para el camino del resto de tu vida. Sí, bastante, bastante. Estoy bien agradecido de que me ha puesto en buen camino, Diosito Santo. He sido muy bendecido, desde que empecé, desde la gente que me empezó a enseñar, con quien me junté. Después de con los nuevos cometas de Monterrey, me fui con los pioneros, los hermanos Buenrostro, que les mando un abrazo también. Ah, de los cometas, ¿ya te fuiste a pioneros? Sí. ¿Y pioneros ya tenían el éxito? No, 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 éramos también muchachitos. ¿Todavía no han grabado nada? Nada, nada, mi compadre Arturo se iba a trabajar a Estados Unidos y regresaba en tiempo, Martín Sillo estaba en la secundaria, y me ponían a enseñar con él de repente, y ya de repente se viene a trabajar, se viene para acá de planta mi compadre Arturo y empezamos a trabajar. ¿En qué año entras a pioneros? Los pioneros eran como en el 7, 9 o 80, 7, 9 o 80, ahí duré un ratito. ¿Y dónde trabajaban? ¿Cantinas? No, 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 era en eventos privados, en cumpleaños, en bodas, éramos fiasteros, ¿cómo se llamaba así? ¿Nunca cantineaste? Con ellos no. ¿Pero sí con el grupo anterior? Tampoco. No. No, 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 yo empecé no a cantinear así, sino que nos contrataban los jueves o los viernes con mi compadre Salomón. Ya después. Que sí, eran legionarios, los piratas, entonces me invitaban ahí y yo le echaba la mano. Pero bueno, con pioneros comienzas prácticamente ya a los eventos un poquito más formales, bodas, 15 años, y empiezas a haber más chamba. Sí, sí, bendito Dios, teníamos trabajo. ¿Quién era el cuadro en ese entonces? Era mi compadre Arturo, primera voz y acordeón, mi compadre Pixi, esa es la segunda voz, Martín Buenrotra en la batería y yo en el bass. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en pioneros? Como dos años, dos años, y después me invita a los clásicos norteños, mi compadre César Hernández, que ahorita es el acordeonista. ¿Del Liceo? Del Liceo Robles y los Bárbaros, me invita a trabajar y con los clásicos norteños, empecé como en 82, 83, grabamos el Chuchu Tren, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y se oyó en el radio y todo. Ah, hombre. Ya con este grupo. Con los clásicos norteños. Con los clásicos. Así es, y ahí sí teníamos bastante trabajo. ¿Y ahí era segunda voz? No, no, nomás tocaba el bass. Nomás puro bass. ¿Quién cantaba? Mi compadre Guillo, mi compadre Guillo, Arturo Salinas, que ahorita lo voy a ver en un ratito. Ok. Este, César Hernández, Arturo Hernández, hermano de César, y Héctor Hernández, que en paz descanse, hermano, también eran tres hermanos. Ok. De la colonia Lindavista. Héctor Hernández sustituyó alguna vez al güerito Ayala, al güero José Luis Ayala, cuando tuvo un accidente de un dedo en un contratiempo. ¿En los bravos? En los bravos, y se fue a trabajar, tocaba, ahí ya empecé a aprender más, vamos a decir, a entrarle a las grandes ligas o a la AAA. Y a distinguir, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles eran los buenos? Escuela, 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 o sea, aprender y clavarme más en los sonidos, en los detalles finos. ¡Qué chulada! ¿Con los clásicos cuánto duraste? Desde ahí, el 83 hasta el 89, que me invita Eliseo Robles con los bárbaros. A ver, pero entonces estabas con clásicos y graban Chuchu Tren, que fue el primer disco, me imagino, que grabaron. Así es, grabamos y ya nos empezaban a invitar a los bailes como abridores de bailes. Entonces tocábamos con liberación, voltea a buscar flores y nos contrata también y hacemos un disco que nunca salió, que nos dirigió Homero Hernández. Hernández. Pero ya teníamos, ya éramos un poquito más profesionales. A eso iba, o sea, ya con este grupo pudiste probar las mieles un poquito más de lo profesional. Así es. Que no había pasado con Pioneros, Pioneros todavía ni grababa. Todavía no grabábamos. Entonces tú estabas con clásicos y a lo mejor en algunos años, mientras tú estabas en clásicos, Pioneros graba el radio y Buena Onda y todo eso, ¿no? Sí. La del Moño Colorado. Graban el disco de El Poder del Corrido y el poder de, eran covers, pero les pegó bastante en MSM. Me acuerdo, este... Y no dijiste, chinga, ¿por qué me salí de allá? Sí. No, o sea, nunca dijiste... No. No, no, porque yo, este, pues seguimos siendo igual siempre amigos, siempre todo y me daba mucho gusto que les fuera bien. Y a ti también te estaba yendo bien acá en clases. Sí, el trabajo no nos faltaba, bendito Dios, yo ya estaba, seguía estudiando. Una de las reglas que en la casa era, mamá me decía, tienes que hacer la escuela, o sea, tienes que hacer la escuela y trabajar. Y la música, si quieres, haz de cuenta. Pero primero tienes que terminar la escuela, era... Entonces, me dio mucha oportunidad eso, avanzar, estudié hasta en la carrera de FIME, de Ingeniero Mecánico Administrador. ¿Terminaste? No, ya estoy por terminar. ¿Ahorita? Sí. Órale. Entonces, voy a... de los sueños que no he terminado de cumplir, pero que sigo con el pie firme, con el paso firme a seguir. Y entonces le empieza a ir muy bien al poder, me da mucho gusto. Y en los clásicos también teníamos mucho trabajo. Iban a la par a lo mejor, de chamba, chamba a los dos. Ajá, no nos faltaba trabajito, bendito Dios. Éramos muy locales, o sea, eran eventos privados. Pero bueno, ya con clásicos se da la oportunidad, ahorita estabas diciendo, de abrirle a Liberación. Sí. A Fidencio Ayala, con varios grupos empezábamos ahí. Y ya nos hablaban que sí de Cedralo, que sí nos hablaban de Saltillo, a más eventos. Entonces, siempre íbamos, sobre todo a eventos privados acá para la Huasteca Potosina, bailes de feria o algo. ¿Usted es de acuerdo que la música norteña todavía no tiene su lugar que tiene ahora? Ustedes le batallaron más. Ajá. No sé. Sí, sí, no, pero a lo mejor nosotros no teníamos ese, pero la música norteña, bendito Dios, dime si no, los caretes de Linares, los bailes de los bravos, donde se presentaban, eran llenos completos. A lo mejor no eran tan nacionales o tan internacionales, o a lo mejor no se cotizaban como ahorita. Tal vez es lo que quieras decir. Pero ya estamos hablando de los ochenta, ¿sí? ¿Ya había bailes norteños, norteños? Sí, sí, cómo no, me tocó, de acuerdo a mis bailes inolvidables, mano a mano los cadetes y Ramón Ayala. Ok. En la expo de Guadalupe, hasta el chongo. Porque también estaba en esa época muy fuerte lo tropical. Sí, es más, los otros dos grupos era... Rigo. El renacimiento, no, en ese baile. Ajá. Era Ramón Ayala, los cadetes de Linares, Renacimiento y los honorítmicos. Ok. Entonces, era un bailazo, pero enormes. Igual, yo me iba a los bailes, al María Guadalupe, que me quedaba cerquita de mi casa, o al Casino San Nicolás, o al Casino Ferrocarrilero. Cada vez que tocaba Ramón, o los cadetes, y yo iba, no a bailar, iba a... Era de los primeros que llegaba y los últimos que me iba, pero me iba hasta el frente, nada más a ver a los músicos. ¿Veías a alguien en especial? Sí, sí, sí. Mi ídolo, o sea, el grupo eran los bravos, o los cadetes, pero cuando estaba Ramón, y para dónde volteé, estaba Ramón en un show, el Iseo, su voz, su bajo cesto, el Barragas, que es el maestro donde yo me copié muchas cosas, mi escuela ahí fue, o sea, con la música del Barragas, el güero José Luis Ayala. Sí, pues puro maestro. No se diga, ibas a ver a los cadetes y veías a Homero en el bajo cesto, veías a Lupe en el acordeón, ¿no? También era impresionante. Ibas meramente a verlos, y no pasabas atrás del escenario ni nada, o sea, no te conocían, tú eras como público. No, no los conocía, y me daba pena así acercarme y decirle, pero como que ya me conocían, pero porque si, estoy quitando de mí, siempre me los quedaba viendo. Ok. Y el primero que conocí fue al güero José Luis Ayala porque me lo presentó mi compadre Arturo Buenrostro, él sí lo conocía. Ok. Entonces, cuando lo conocí, ay, qué bárbaro, o sea, estás conociendo a uno de tus ídolos, qué chulada. Qué chulada, de verdad. Ahora, bueno, duras este tiempo con los clásicos, nueve años, dices? Sí, del 82 al 89, más o menos. ¿Cuántos discos graban? Grabamos dos, dos discos, este, y un disco que no salió, el que te digo que grabamos con Homero. Que de ahí después varias canciones las grabó Ramón, otras las grabaron otros grupos. ¿Qué canciones venían ahí? ¿Qué te acuerdas? Mi acordeón y yo, mi acordeón y yo, la pasaron y la sacamos, la montamos, la grabamos en Estudios Cadena, y no salió el disco, pero después apareció en otras canciones, no me acuerdo cuál es más. ¿Sabes qué? Con los clásicos nos invitaban mucho a grabar, éramos hueseros, vamos a llamarlos así. Venía, no sé, por decirte así, Mercedes Castro, Juan Valentín, algunos artistas así que venían a grabar, a hacer música norteña, eran músicos de mariachi. Juan Torres y su órgano melódico, el gallo Elizalde, el papá de Valentín. Sí, grabábamos, entonces teníamos mucha chamba también en estudio, grababa César la acordeón, yo el bass, Arturo el bajo sexto y Héctor la batería, y ellos echaban las voces. ¿Estás de acuerdo que para que te hablen, es que están hablando de la calidad de música que hacían ustedes? Sí. A lo mejor no eran tan famosos o no eran, pero ya eran unos musicazos. Sí, ya teníamos, nos defendíamos, en el norteño lo hacíamos sonar bien, o sea, la calidad siempre esas son las cosas que aprendí ahí, a hacer las cosas con calidad, a hacerlas bien, a hacerlo detalladito. Y sí, teníamos mucho trabajo, nos dirigían en aquel entonces, algunas veces Catarino Leos, o venía gente de California, o venía gente de la Ciudad de México a dirigirlo. Entonces ya sabían, oye, necesitamos un grupo para hacer música norteña, ah, pues ahí están los clásicos. Y nos ponían a grabar, y ahí aprendes bastante también. Sí, claro, y además que aprendes las exigencias del artista. Exactamente, y exactamente, a saberte, dejarte dirigir, es bien difícil. Por ejemplo, el gallo Elizalde, ¿tú grabaste con él? Sí, después tuve la suerte de conocer al gallo, a Valentín. A el hijo. Sí, y nos hicimos amigos, y le platiqué de que yo había grabado con su papá, y dijo, no, fíjate que mi papá siempre, y tenemos ese disco, y yo no lo tengo, no hombre, te lo voy a hacer llegar. Y nos hicimos, y no me lo alcanzó a entregar él, porque falleció, pero después su hermano me llegó con un CD, y dijo, oye, mi hermano me había dejado este encargo, es para ti. Por el ley. Pero recuerdos bonitos de cuando él grababa norteña, le encantaba la música norteña. Yo me acuerdo que lo veía con sus botas boleadas, boleadas, y ahora sí, nada, una chulata, miras, y también de ver gente, yo no lo conocía como artista, sabía que era alguien famoso, pero no era así, yo su fama, vamos a llamar así, pero es la gente que impresiona. ¿Tienen fotos, videos de esa época o no? Es que no se usaba tanto. No, no, no era tan común. Sí, porque me imagino tantas vivencias y tantas cosas en el estudio que se pudieron haber quedado grabadas, pero pues no había la facilidad que hay ahora, que cualquier celular trae cámara. Sí, ahora los busco, los busco por ejemplo, con Mercedes Castro, busqué unas canciones que grababan muchas. De Cornelio, que era norteño, y me pongo a oírlos, me pongo a escucharlos y somos nosotros, somos los clásicos, hace casi cuarenta años. ¿Cuarenta años? O cuarenta años. Sí. Bendito Dios, un poco más. Wow, sí. Así es. Bueno, después de los clásicos. Me invita Eliseo Robles. ¿Cómo te sales y le dices a los clásicos, adiós, ya me voy? Después de nueve años. Pues era César, hermano de ellos, y les dije, ¿sabes qué? Tengo esta invitación y si quiero ir. Ya no estaba mi compadre ahí, yo cantaba mi compadre Saúl de los Fierros, Salud Ordoñez. Salud Ordoñez, claro, saludos. Entonces, no, pues les dije, muchas gracias, pero quiero aprovechar esta oportunidad. De irte con Eliseo Robles. De irme con los bárbaros. Y me avisaron un martes, miércoles, y el viernes ya se presentaba con Rómulo. Sí, era Rómulo, ¿verdad? Sí, Rómulo Lozano. En el ochenta y nueve. Te sabías todas las canciones, puesto que eras. Sí, pero las nuevas, o sea, lo que acababa de grabar, acababa de grabar el disco de Tejano, pues a ensayarlas. Ok. Yo temblando, temblando de nervio y de emoción, pero qué cosa tan bonita de tener a tu ídolo ahora compartiendo el escenario y admirando. Casi, casi se acabó una canción y le aplaudí. Sí, 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 de ese pelo. No, pero sí con un nervio y es también un aprendizaje, saber manejar el escenario, saber manejar la presión, no emocionarte de más, cuidar el tiempo que daba. Fue algo muy bonito, mucho aprendizaje. Como jefe de Eliseo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad es que también aprender muchas cosas del señorón. Sí. Muchas, muchas cosas. Bien, después de Eliseo, ¿estás cuánto tiempo ahí con él? Duré como año y medio. Grabé dos discos, el disco de Si Volvieras y uno de Corridos, donde venía Valentín de la Sierra. Estuve un ratito ahí con Los Bárbaros, que después seguí grabando algunas cosas, me seguí invitando a grabar el bass. Grabé varios discos más con Los Bárbaros en el bass. Y luego, eso fue en el 89, en el 89 fallece mamá y decidí hacer una pausa también, hacer una pausa en la música. Según yo, ya no me iba a dedicar a la música. ¿Por el tema de que había felicido tu mamá? Sí, y mi hermanita, estábamos solteros los dos, entonces estaba muy afligida, la sentía débil, yo sentía que necesitaba mi apoyo. Y hablé con ella y le dije, ¿sabes qué, hermanita? No, no, hombre, vamos a ponernos a trabajar juntos. Yo había ahorrado un dinerito. Nos fuimos a Chiconjuago a traer suéteres y esto para vender, lo que se llama mamá. De cuando estábamos niños y empezó ese negocio, no, no fue muy bien, la verdad, pero me seguían invitando, me seguía invitando Kiko Montalvo, me seguía invitando Salomón Robles. A Palomazos. Sí, a que les echaran la mano. Es que antes no había tantos, tantos músicos norteños así. No. Ahorita, bendito Dios, que hay bastante raza y muy buena, que les felicito a la nueva generación que está saliendo. Entonces, no había tanto, entonces, pues vamos a invitar a este muchacho. A este güey. Ok, pero a las presentaciones o a las grabaciones? A las dos cosas. Ok. A las dos cosas, entonces, sí, sí, tenía más chamba, yo creo que con Los Valientes, mi compadre Beto, Betillo y el Pixi, que eran compañeros. Los Valientes, ¿dónde estaba Beto Zapata? Zapata, mi compadre, mi compadre. Entonces, me invitaban a ellos a tocar, me invitaba Kiko Montalvo, me invitaba Salomón. Entonces, completaba la semana. Y aparte, yo ya estaba vendiendo flautas, entre las otras cosas. ¿Cómo que vendías flautas? Platícanos de eso. Cuando fallece mamá y que nos vamos a... ¿El Chincón Cua? El Chincón Cua y todo. Era de sacar dinerito, ¿verdad? Y ya de la música se suponía que no contaba con ellos. Mi hermano tenía un negocio de flautas refrigeradas, de que vas a los supers, a los comercios, y le ofreces y los pones en el refrigerador y tú como consumidor vas y compras tu paquetito de flautas. Ese negocio. Entonces, ya era chambear y chambear y chambear y chambear. Estaba soltero. ¿Ustedes las hacían? Mi hermano. Ok. Mi hermano. Después, yo también me puse a hacer flautas, ya puse mi marquita y todo. Ok. Que tampoco, no me fue bien. Ok. Este, pero decía yo, no, no, quiero que mi hermana agarre la estabilidad. Yo también, fue una persona, nunca había sentido tanto miedo. Nunca había sentido miedo a lo mejor como cuando faltó mamá. O sea, me sentí una persona con miedo. Qué feo. Vulnerable. Sí. Sí. ¿Qué edad tenías? Fue en el 89, 64, 25 años. 24, 25 años. Ok. ¿Y de qué muere? De enfermedad que ella tenía. Ok. O sea, no fue repentino. No, tuve. Voy a platicar esto. Trabajaba yo con los bárbaros, con el liceo. Y nos toca una gira a California. Yo no tenía visa de trabajo. Yo pasaba con visa de turista. Entonces, siempre que pasaba eso, me iba unos dos días antes para que me dieran un permiso para pasar las 30 millas ahí, para que el permiso que te piden. Fui y me lo niegan, me lo niegan, y luego voy por el otro puente de Reinoza y me lo niegan. Bueno, en esos días acababan de interna a mamá. No sé si fue uno o dos días antes. Y afortunadamente no me dieron el permiso. No me dieron el permiso porque mamá duró internada como un mes en el Hospital 25 de aquí de Monterrey. Y fallece. Entonces, los últimos días, como yo ya no iba a la música, ya tenía mucho tiempo de estar con ella. Entonces, ya ves que se turnan los hermanos, los primos. Las guardias que hacen, la familia. Entonces, me la pasaba casi con mamá, el último mes de su vida. Y ella estaba consciente y todo. Estaba bien. Tenía la enfermedad, pero estaban esperando algún espacio para intervenirla. Total, regresa el liceo y me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a tocar con nosotros. No tienes papeles. Necesitamos gente que pase con facilidad. Y el hombre, pues dame chance de técnico o algo, de ingeniero, lo que tú quieras, pero necesito trabajar. Sí, vente acá. Y empezaba a conectar los cables, a poner los micrófonos, a probar yo solo. No sabía nada, pero me acuerdo que notaba en una libreta todos los agujeritos. Y este decía in, este decía out. Y que este color de este cable va aquí. Yo conectaba y todo. Entonces, y al liceo le gustaba cómo le regulaba su voz. Y él me ponía acá, o mí iba acá. ¿Eso ya había muerto tu mamá? Sí. ¿Cuándo le pediste chance de ser técnico? Sí, sí, sí. Ok. Regresa, regresa y me voy a trabajar ese fin de semana, vamos a ver qué hacía. Y me fui un viernes y el sábado falleció. Entonces, uy, ni hablar. Pero yo tenía que seguir trabajando. Entonces llega el momento en que digo, no, ya de la música no. Y es cuando decido irme a Chikung Kua con mi hermana. Ajá. Pero son experiencias que te pasan y que hay que vivirlas y a como te toquen, hay que sobrevivir. Claro, totalmente. ¿Entras con el liceo de técnico? Sigo con el liceo, pero ahora de técnico. Oye, pero qué golpe para un artista el haber estado arriba del escenario junto a él y ahora de técnico. ¿No te afectó en ese aspecto? Sí, un poco. Lo hacía y lo hacía con gusto. Pero en ese entonces se acerca aquí como un talbo a ofrecerme trabajo en el BASE a mí y a Héctor en la batería. Ok. Este, oye, es que fue casi, casi a pedirle permiso al liceo. Es que ando en la gira de Iván Sebastián y ocupo que te vengas conmigo. Ah, sí, 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 claro que sí. Y a Héctor también. Entonces, el hizo me dice, pues tú sabes, pero aquí tienes aquí asegurado esto. Sí, pero yo quiero tocar. Habló con Kiko y resulta que se arregló con la gente que tenía, el bajista y el banderista. Ok, o sea, iban a seguir con él. Exactamente. Y ni hablar. Y seguí de técnico con el liceo hasta que, no, ya, ya no. Amor y paz, amor y paz, este, déjame, dime un poquito más con mi hermanita, con la familia. Y luego cuando arrancamos con eso. Pero, como te digo, me sobraba chamba de la música. De las grabaciones o presentaciones. Sí, sí, de tocar con, Salomón estaba batallando con su beicista, Kiko estaba batallando con su beicista, los valientes también, y dondequiera encajaba yo. Y los jueves, los jueves tocaban en los jarritos los valientes, y el viernes y el sábado tenían chamba o Salomón o Kiko, y pues trabajaba bastante. ¡Wow! Entonces, me iba a vivir, y aquí, nada más aquí. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que por las recomendaciones mismas que había tenido, nunca me faltó trabajito. ¡Qué chulada! Entonces, trabajabas con Kiko, con los valientes, Kiko Montalvo, con los valientes, donde estaba Beto, con Salomón. Y eran los piratas todavía. Eran los piratas. Ya Salomón ya había grabado. No. Ah, sí, había grabado con los piratas. Con los piratas, ajá. Y en ese entonces me dice, vente para acá, vamos a grabar, vamos a grabar con Diza, me está ofreciendo Diza, y este, quiero que te vengas a trabajar conmigo. Pues ahora, yo te ayudo, empezamos a ensayar el Por Orgullo, con una lágrima en la garganta, locura. Y este, lo grabé y me enamoró, me enamoró el concepto de los legendarios, que a partir de ahí nos llamábamos los legendarios, Salomón Robles y sus legendarios. Fue en el año del 90. ¿Noventa? En el 90, empezamos con ese disco de Por Orgullo y con una lágrima. Ya con Diza. Ya con Diza. Nos dirigió Miguel Ángel Alfaro. ¡Oh, qué bárbaro! Así es. Oye, pero qué vivencia. Bueno, ese fue ya tu primer estudio, ¿verdad? Realmente, con un disco, con un grupo completo para ti. Sí. Lo demás eran, ayudabas a otros materiales. Bueno, el primero fue Los Clásicos, en el Chuchu Tren. Ah, y sí lo grabaste, tienes razón. Eso. Y los demás andaban hueceando. Ajá. Pero ya sí que apareciera en el disco. Es lo que te iba a decir, ya en portada y todo. Sí, ya después de Los Clásicos fue con Salomón Robles y los legendarios. Sí. Dices que venía por Orgullo. Con una lágrima en la garganta. Ajá. ¿Para qué? Te vas. Sí, cómo no. Este, locura, todo amor, es una locura. Venían, venían, no, señora Conciencia, un nuevo bolerazo. Entonces, sueltan ese disco, se suelta en la radio, seguramente Diza con todos los contactos radiofónicos y demás, una empresota, pues yo creo que de las mejores épocas de Diza. Sí, sí, la verdad es que empezó como un proyecto así madurito, pero los resultados empezaron en Machín, sobre todo aquí en Monterrey, este, ya nos presentábamos en los bailes a llenar, Salomón y los legendarios a llenar bailes. Algo muy, muy, muy emocionante, muy padre, que no lo había vivido yo así con el grupo. Así es. Igual, a seguir aprendiendo, Salomón es una escuela. Es un maestro. Un maestro, un maestro y un gran amigo. Igual que con el liceo, este, grandes maestros, grandes escuelas que he tenido, porque digo que soy muy agradecido, soy muy bendecido y estoy muy agradecido con lo que Diosito me ha puesto en frente en mi camino. Salomón Robles, ¿cuánto tiempo duras ahí? Del 90 al 93, que es cuando empieza Pesado. Así es. ¿Por qué empieza Pesado? Bueno, ¿por qué te sales de Salomón Robles para poder hacer Pesado? ¿Cómo está la onda? Platícanos de la historia. Pues resulta. Porque, a ver, estabas bien con Salomón. Sí. ¿Y te iba muy bien? Sí. Acabábamos de grabar el disco de Niña Mía, A Donde Vayas, Es Que Estoy Enamorado de Ti. Este, que se, fuera un trancasazazo todo ese disco, nos iba muy bien en el trabajo. Pero yo ya quería probar por mi suerte, ya llegan esos momentos. ¿Pero sí valía la pena arriesgarte? Digo, ahorita ya te das cuenta que sí, pero en aquel, decir, oye, estoy con un grupo consolidado, un grupo que está dando trancazos y de repente salirme para hacer un proyecto. Sí, es que, sí, la verdad es que sí, sí valió la pena. Y también sí que pensé, pero... Pero... No, 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 sí, entonces... Pero era un riesgo, ¿estás de acuerdo? Claro, claro, claro que sí. Pero quise asumirlo y este... Y yo creo que, bendito Dios, valió la pena. Y también todo lo que aprendí con él, lo saqué, lo aproveché y lo sigo aprovechando al máximo. Lo decidí, llegan tus momentos, llegan tus decisiones, llegan tus... Y que decidí, soy un caballero, nunca voy a hablar mal de nadie, pero yo quería hacer mis cosas por mi persona. ¿De quién fue la idea de Pesado? Mía. ¿Y tú buscaste a Beto? Sí, lo invité a mi compadre. ¿Qué? ¿Estaban los valientes todavía? Estaban los valientes. Resulta que un día llevo con mi compadre, llevo a la casa ahí en la terminal, y mi compadre Popo, que Pesado también, lo estaba enseñando a tocar el bass. Lo estábamos enseñando juntos. Y le digo, ¿sabes qué, compadre? Ya quiero empezar mi onda, ya estoy trabajando y todo, pero quiero probar por mi lado. Pues quiero probar suerte, a ver, a ver, ¿y qué has hecho? No, pues nada, para platicarte a ti. Bueno, ¿pero qué has hecho? Nada, nada. ¿Qué quieres hacer? Le dije, no, pues es que, pues ahí está el Betillo, este, pues el Mario Padilla, andaba allá con el golpe también, fue un compañero mío con los legendarios. Este, y pues agarrar el bass y buscar a alguien que cante y haga la segunda, la primera voz. Alguien que toque el bajo sexto y haga la primera voz. O sea, tú ya tenías en mente el cuadro. Sí, haz de cuenta, quería unos legendarios, pero con una voz diferente, y mi compadre Beto, es que mi compadre Beto también era segunda voz, hacía algunas primeras voces. Y yo no hacía, más que a veces, algunos coros. Entonces, digo, ¿y qué, y qué, pues, qué vas, y si no has hecho nada, pues hazlo. ¿Estás decidido? Sí, sí, estoy decidido. Le hablo a mi compadre Beto, mi compadre. Oye, tío, este, nos vemos en la noche, quiero echar una platicada contigo, este, quiero que, ¿cómo ves? Nos vemos, sí, sí, nos juntamos en el taller de mi compadre Popo, que está ahí por Colón y Pablo Lagarcelo de Villarral. Entonces, es que, este, yo creo que ya no voy a durar mucho con Salomón, me quiero, me quiero retirar y quiero, quiero invitarte a hacer algo. Invitarte a donde ya no sea yo el patrón, ni tener un patrón. Vamos desde cero a partir de iguales. Quiero invitar a Mario Padilla. Ah, chino, no, sí, órale, fuimos con Mario Padilla, no sé si el mismo día o al día siguiente. Yo jalo. No, pues órale, ahora falta quien cante y quien toque el bajo sexto. Yo tocaba el bass. Y probamos a varios, probamos a varios y... ¿A quiénes probaron? Este, bueno, le invitamos a Kilo Robles. Ok. Y no quiso venir. Este, invitamos, no me acuerdo, ¿te acuerdas la chuleta? Sí, cómo no. Él fue a casa. Estaba en el poder. Sí, en el poder. Fue a casa de mi compadre Beto. Y ahí lo probamos y él me dice, no, que yo ya tengo mi proyecto. Hasta nos enseñó el logotipo del grupo que... Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decías... Ajá. Y dije, no, pues... Entonces, habíamos montado, mi compadre Beto y yo, dos canciones o tres. Creo que era la de Día tras Día y Ahora que tú ya no estás, algo así. Pero esas canciones, ¿de dónde las habían sacado? Día tras Día era el Maki, de mi compadre Maki, que le mando un abrazo y también... Pero ya les había... Un saludo. ¿Ya les había mandado las canciones? Yo las había pedido. Yo ya traía mi ondita. Ah, tú la habías pedido. Y ahora que ya no estás, era de Martín Chapa. Martín Chapa... ¿Quién fue de animador? Sí, de animador. Entonces lo montamos y le dije, mira, queremos algo así. Y le grabamos en un casetito así. Y empezaba a cantar el otro... Y no le daba la onda, y no le daba. Y le digo, ah, Beto, dile cómo es más o menos la onda que queremos traer. Beto la va a estar en el acordeón. Sí, en el acordeón. Y le empieza a cantar. Ahora que tú ya no estás... Ya el vato nos dice que no, bueno, muchas gracias que estés bien. Y le digo a mi compadre, eh, güey, pues tú mero, güey. Tú, tú, tú cantas, compadre. Y es más, cuando Diosito te manda esas... Señales, ¿no? Sí. Yo agarro el bajosesto y llevo la segunda voz. Y mi compadre, ah, siempre he querido cantar, pero me da pena. No, güey, chingasumada, vamos a darle machín. Vamos a darle, a ponernos a ensayar. Y luego el baile, hasta mi compadre, mi compadre Popo, le seguimos, le seguimos, le seguimos. Vamos a ensayar, vamos a ensayar también el bajosesto y hacer segundas y tú te vas a ensayar a cantar. Vamos a darle. Y yo ya todavía estaba con Salomón. Estaba haciendo el video de Niña Mía y eso en el búfalo. Tú ya con la mente en el otro grupo. Acá, y ya habíamos decidido que mi compadre iba a cantar. Y yo iba a hacer segunda voz y iba a agarrar el bajosesto. ¡Ay, güey! Sí, pero en caliente, sí, nomás porque la primera idea no se dio. ¿Nada? Y empezamos a ensayar y todo. Yo no había avisado con Salomón de que me iba a salir de trabajar. Este, y estábamos ensayando ahí. Y de repente grabamos tres canciones en un estudio piratón acá. Grabamos Ayúdame a Olvidar, día tras día, y ahora que ya no estás. Vamos a MSM por medio de Martín Chapa y trabajaba. El hermano, ¿no? Su tío. Ah, su tío. Su primo, Raúl, Raúl, Raúl Chapa, que nos ayudó bastante. Y dice, oye, el grupo está muy bueno, pero esas canciones no, andamos buscando algo más norteño, algo más así. Los huracanes, los tigres, traían al grupo del Proyecto Norte en aquel entonces. Sí, claro. De Don Tirso, algo así. Le dije, no, es que a nosotros nos gusta mucho, pero no, no hay problema. Dije, me voy a Diza a ofrecerlo. No dije eso, porque llegan los chismes. Dijo, no, no, pero ese, le voy a mandar un director artístico. Y nos manda Chucho Alfaro. Ok. Y Chucho Alfaro nos dice, pues yo no le muevo nada, güey, está con madre. Así, una canción, y empezamos a sacar más cancioncitas del Maki, y le grabamos dos, tres canciones. Una canción de Beto que había grabado con Los Valientes. Y llega y nos dice, no, le veo muy bien, vamos a esperarnos. Y entramos a grabarnos en un mes, dos meses. De repente me habla, ey, el lunes íbamos a grabar una banda de Guadalajara, pero no va a poder venir. ¿Le entran o qué? Estábamos ahí, estábamos ensayando. Y sí le entramos, sí le entramos. Teníamos grabado, ensayadas nomás cuatro o cinco canciones. Y pues no, pues ensayar todo el domingo a buscar canciones. Le grabamos una canción, ya cuando entramos le grabamos una canción al ingeniero Canito, a Alejandro, unas canciones de mi compadre, de Maki, le grabamos tres canciones, de mi compadre Beto, covers, como fue, ayúdame a olvidar, unos bolerazos también. Y se grabó en lunes y martes. Y bueno, la madrugada de lunes, ahí tenemos que grabar, terminar, porque lo vi el miércoles y entraba otro grupo, otra banda. O sea, podemos dar las madrugadas de lunes y la madrugada del martes. Y fue cuando grabamos esas dos canciones. Grabamos varias canciones de mi compadre Beto. Pero un poco Beto ya escribía. Sí, tenía sus cancioncitas. Del Maki le grabamos tres canciones. Del ingeniero de grabación, de que era el Canito. Chucho Alfara nos propuso algunas, beso a beso, me acuerdo. Y luego unos covers, las veces que perdí. Ayúdame a olvidar que era un cover. Y así se hizo el disco, se hizo el disco. ¿Tú todavía no escribías? No. Así había escrito algo, fíjate, que me grabaron los pioneros, El Poder. ¿Ah, sí? Pero no era así mi fuerte, ni ese. Ahorita sí, no digas eso, ¿no? Ahorita sí. Sí, de 10 y mejorando. Oye, de Beto, ¿qué canciones vienen en ese disco? ¿O no se quedaron? La de Quiero. Le saltó el cabello y decirte, Quiero. Y mi compadre se escribía, era enamorado. El tipo. Saludos a Lufel de Bronco. Saludos. Este, y fue como se armó el disco, ahí fue, no sé si hayas escuchado que no tenía bajo cesto y que luego le tuvo que pedir, bueno yo no, el bajo cesto a Salomón, que ahora nos da risa, a él también. Pero tú le dijiste que para ensayar algo, ¿no? No. Le echaste una mentira. Para echar serenata. Primero a mi compadre Popo, a su tía o a su mamá, no me acuerdo quién iba a llevar a serenata. Era mentira. Y era para entrar a grabar. Y luego después nos dijeron, ¿saben qué? Creo que está todo daño. Primero retacharon las voces, dijeron, las voces no, van a volver a entrar a grabar, a grabar las voces, no les gustaba la voz de Beto y la mía. Y nos pusimos a ensayar, compadre, métete en el papel de la canción y mamoneale. ¿Tú le decías? A ensayar y a ensayar sin miedo, porque cuando cantar no está tan banal. No, no, no. Y bendito Dios que ahorita la voz de mi compadre yo creo que está muy bien reconocida. Claro, de las mejores voces. Bendito Dios. Y luego nos dicen, hay que grabar estas dos canciones porque, ¿te acuerdas de Don Rogelio García Arangel? García, claro. El señor se enamoró del grupo, pero quieren que graben estas dos canciones. Ah, pues vamos a grabarlas. Y el bajo cesto. Entonces ahora Beto va y le pide el bajo cesto a Salomón para otra serenata. Y pues ya estaba. Yo no me presentaba en la casa de Salomón. Claro, pues no. Y hasta que llega alguien y se da cuenta, ya está haciendo su onda y no le ha dicho Salomón. Ya cuando me voy a despedir de con Salomón le digo, ¿sabes qué? Digo, no, ya sabía. Perdón, compadre, discúlpame. Pero agarró la onda, agarró la onda y tan amigos como siempre. Sí, yo sé que lleva una amistad muy padre. ¿Cuáles eran las canciones que pidió Don Roger? ¿No te acuerdas? Un bolero de los Gavilanes. Y sabes que aún te quiero. Y la incluyeron en el disco. Sí, en el disco. Y otro bolero que también le había ido. Si tienes corazón. Como que quería ser el estilo más norteñito. El de nosotros venía con esta línea, vamos a llamarlo así. Entonces, gracias a que él lo pidió, incluyeron esas canciones en ese material. Y se quedaron fuera algunas. Porque ya estaban las doce. No me acuerdo si eran diez y lo hicieron de doce. Y los besos que perdí también le pidió. ¿Y que no sabía esa historia? Sí, es que se juntaban los viernes. Siempre invitaban a algún programador. Sí, claro. Pues para hacer negocios ahí. ¿Era MSM? MSM, tu mejor compañero. Es correcto. Enfrente de la plaza. Enfrente de la plaza de la luz. Y sale el primer disco, Ayúdame a Olvidar. Día tras día. Eso a beso. Ahora que ya no estás. Y bendito Dios, pues empezamos con mucho trabajo. Wow, 93. Yo era el representante. Yo era el que traía la agenda de pesados. Ah, tú manejabas la agenda al principio. Sí, al principio. Los pesados del norte. Y luego los pesados. Y luego pesados. Y se quedó como pesado. A ver, pero en el primer disco ya era pesado. Ah, sí, sí, sí. Pero ya para repartir chambitas todavía. Es que eso que fue en julio. En julio, cuando la primera chamba de pesado fue el 2 de julio del 93. Ok. Y cuando me salí con Salomón fue en junio, más o menos. Pero ya estábamos grabando, ya estábamos ensayando, ya estábamos. ¿Por qué le pusieron pesado? O pesados, o por qué. Los pesados del norte. ¿Por qué? Ah, entre una lista de nombres. Ajá. Nos íbamos a llamar los Marios del norte. Porque yo soy José Mario Lizondo. Mi compadre Beto es Mario Alberto Zapata y Mario Padilla. Los Marios. No, no, otro. Los Ventarrones y no sé qué tantos. Y luego pesados. Siempre, siempre nos ha gustado. Está con madre. No me acuerdo a quién se le ocurrió. Ok. No sé si me compadre Beto o a mí o a Martín. No, no sé. Sí. Pero pesado. Y se quedó como pesado. Nada más. Pero, ¿eran primero los pesados del norte? Sí, y luego los pesados. Tengo algunas tarjetas y repartía tarjetas. Ok. Ya vendía las chambas. Desde mil pesos por evento hasta mil pesos la hora. Ya está. Lo que cayera. Sí, claro. Afortunadamente. Eso fue en julio. En septiembre sale el primer sencillo. Ayúdame a olvidar. Ayúdame a olvidar. Y en octubre ya estábamos haciendo bailes con el Rainbow Music nuestro padrino. Doctor Ángel Aristeo. González. Las dudas. Nos ayudó mucho eso también. Creo que acabas de tocar un punto muy importante. El doctor Ángel tiene mucho que ver con el inicio de la carrera de pesado, ¿verdad? Sí. Nos enseñó a estar en los bailes. Entrar a los bailes. Ir a la puerta. Entonces, bendito Dios, nos iba bien. Te cotizabas. Te empezaste a cotizar. No era de que el grupo cuesta tanto. Lo que metas de gente va a ser tu valor. O sea, ¿tocaba Rainbow y ustedes como actuación? Sí. Ok. O nosotros y la actuación de Rainbow. Ok. Porque ya tenían nombrecito y ya empezaban a sonar en el radio. Sí, ya estaba el primer sencillo de Ayúdame a Olvidar. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te escuchaste en el radio con Ayúdame a Olvidar? Sí, qué chulada. A ver, acuérdate de ese momento. Venía en el carro. Iba allá en la Colonia Terminal donde nací y venía yo solo. Venía yo solo y luego en una estación. ¿En cuál? En la 93.3. Ok. Pero no te decían el nombre del grupo. O sea, no había locutor, vaya. Ah, ok. Sí, ¿me entiendes? No había locutor en esa estación. Entonces, Ay, eso soy yo, ayúdame a Olvidar. Volteador, sí voltear. Pero sí, sí fue. Entonces, la primera vez que tú lo dices, ¿nadie los anunció? No, no, nomás. Yo supe que ya estaba en el radio porque la escuché en septiembre del 93. Ah, qué chulada. Porque sí es una serie de promesas después de que grabas, hablas con la disquera y la disquera. Sí, vas a ver que van a empezar a tocar en el radio. Y pasa tiempo, pues en lo que el promotor se mueve y habla y demás. Sí, sí. Que suceden las cosas. Y ya escucharla la primera vez para ti ya es un logro. Sí, la verdad que sí, una emoción bien padre, bien padre. Y ya después la empezamos a escuchar. Afortunadamente, ayúdame a Olvidar, se colocó en el gusto de la gente. ¿Sí, quién es? Es un cover de la revolución de Emiliano Zapata, un grupo rockero, balada de aquellos años. De Víctor Capusta se llama, es un costarricense el compositor. Y esa canción en un disco de un festival de la OTI, de ahí lo sacamos en casa de Tío Raúl. Estábamos escuchando música y era esta. ¿Raúl Chapa? No, de Tío Raúl Rendón. Ah, tuyo, tuyo. Ok. Y fue como salió ese cover. ¡Wow! ¡Qué historia, güey! Y luego día tras día, día tras día era el Maki, Maki Montemayor, también dándole la ondita ahí que traíamos, de la escuela que ya traíamos de lo que había aprendido de con Eliseo, de con Salomón, aplicado acá. Y con el estilazo de Mario Padilla, que es escuela. Escuela de artistas, ¿no? Y la voz nueva, las voces nuevas, la voz de mi compadre Beto, cantando día tras día así, siento que tu labio, muy, 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 muy diferente. Sí, diferente a lo que se escuchaba, porque eran voces muy gruesas en ese entonces, ¿no? Exactamente. Lo norteño. Así como tú. Así como tú. Y la verdad de que tuvimos mucha suerte con eso. Y luego viene el segundo disco, el de Llegó el amor. ¿Es donde viene Te lo pido, por favor? Sí. Ahí fueron siete, tuvimos siete sencillos, a ver si los recuerdas. Échale, a ver. Y de las rancheras era Te lo pido, por favor, ayúdame. No podemos continuar. De las cumbias, a ver si te acuerdas de… La que digas, te la canto. Pero se fue. Ah, esta noche no quiero estar solos, señor. Quiero que me quieras. Quiero, quiero que me quieras. ¿De qué sirvió? Enamorarme de ti, claro. Y llegó el amor. Llegó el amor. Llegó el amor. ¡Guau! ¿De quiénes llegó el amor? De Maki Montamayor. También. De Maki. O sea, él estuvo dando canciones hasta… Sí. Ensayábamos en su casa, en su taller, inclusive. Y no me grabas, no te dejo ensayar en mi casa. No, claro que no. Siempre, siempre con muy finas atenciones. Oye, y luego… A ver, ya estás hablando del segundo disco. Ya eran un madrazo, güey. Sí, bendito Dios. Era pesado. Honestamente, sí. Éramos muy regionales, pero teníamos mucho trabajo. Y… Yo me acuerdo una vez que fui a presentarlos al rodeo de medianoche. Ajá. Ese día llovió fuertísimo. No sé si te acuerdas de esa presentación. Pero a mí me tocó… Íbamos Jorge Luis y yo a presentar, Jorge Luis Ramírez y yo, me tocó ir a trabajar allá con ustedes a presentarnos. De medianoche. Dijimos, no va a llegar la gente, güey. Está el aguacero. ¡Hombre! Estaba hasta el chongo ya. La gente se fue temprano. Es que… Marcaron una época y la siguen marcando. Pero siento yo que fueron de los grupos que… Llegamos en el momento, yo creo. Bendito Dios. Y además con toda la escuela que traían ustedes, o sea, no eran nuevos, ya tenían caminos recorridos en la música y con grandes. Sí, bendito Dios, bendito Dios. Se combinaron ahí las cosas. Mi compadre Beto Betío tenía 19 años cuando empezamos con Pesado. ¿Y tú tenías? 27, sí, más o menos. No, 28. Tú 28 y el 20… Y el 19. Entonces, pues es la experiencia y la juventud y yo el de la voz, el grande, el de la voz chiquilla y él hace la voz grande, el de chiquillo hace la voz grande. Claro. Pero… ¿En qué momento, compadre, esos gritos tan famosos tuyos, chiquita? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Puro amor. ¿En qué momento, güey? Grito machín. Grito machín. Que ahora manda abrazo machín. Pero, ¿cuál fue el primero? El primer grito. El primero, chiquita. Chiquita, pero salía en el baile. ¿Eran alguna canción especial? La primera vez que lo grité fue en Te lo pido, por favor, creo. Pero nomás de chiquita. Pero en el baile, sí, chiquita. Y la festejaban. A ver, y luego Chucho el faro fue el que me dijo, grítale como gritas allá. O, ¿qué fue? Entonces yo, ¿qué fue? Puro amor, sí, claro. Yo te he visto trabajar y así como gritas allá, pero es lo mismo que la gente te inspira. Y aquí me daba pena, me daba pena gritar, pero pues... ¿Se te quitó? Sí, me dijo, mi hijo, ¿por qué gritas tanto, papá? Que chiquita, y que qué fue, y grito machín, y que puro amor, y que qué, para pagarte la colegiatira. Mentira, para esos gritos. Oye, güey, pero, ¿de dónde? Yo no me acuerdo de un grupo que lo haya hecho, o sí. No, no. El grito ese. Era la emoción de tener la gente ahí, toda la gente ahí apoyándote. Y la verdad es que sí, se desvivían por nuestra música. No digo que por nosotros, sino por nuestra música. A Beto casi lo adoraban, a Julio. Cada quien, a mí los cobradores. Entonces, teníamos de todo. Y la emoción, la emoción salía. El primero fue chiquita, y luego gritó machín. Y ja, ja, y... Ese también. Ja, 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 y... La vomitada decía, ¡vométate, José! ¡Vométate, José! Y pues me tenía que vomitar. Qué chulada, qué, qué, qué historias. Es que ahorita me remonto a esas presentaciones de ustedes y ¡guau! Sí, pero salían naturales. O sea, salían, no sé, se me ocurría o qué hago. Ok, no porque lo hayas pensado, no. En ese momento sale. Ya después ves la respuesta o a la misma gente. Grítale, hola, chiquita. Ya se hizo obligado a hacer eso. Entonces, y lo hago con gusto. También han crecido mucho o... No es cierto, crecido o no. Cambiado mucho la vestimenta desde que empezaron hasta hoy, güey. Sí. ¿Te acuerdas? O sea, yo me acuerdo de unos moños negros. Ah, sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Unos sacos con unos moños negros que traían... No me acuerdo qué disco, creo que... El primero, el de yo no olvidar, y en color sepia, color blanco y negro. Sí. Y la letra morada, el logotipo de morada. ¿Te acuerdas que alguna vez regalábamos muchas calcamonías? Sí, güey. Y que muchos carros traían la calcamonía de... De hecho, si mal no recuerdo, en Suazua hicieron alguna vez una entrega de calcas. De calcas, sí. Sí, unas calcas grandes, güey, porque hasta eso no eran chiquitines, no eran discretas. Sí, tenemos varios tamaños. Sí. ¿De quién es el logotipo? ¿Quién lo inventó? MCM. Ah, yo lo sé. MCM. Que supuestamente las letras que traen abajo, la carga que trae abajo es como algo que estás tirando, que está pesado. Pesado. La E también es más grande acá, la S es más grande que la... Eso me dijeron. Y yo como la Terebi les creí. Y me cobraban más porque pesaba más de un lado que de otro. ¿Por qué color morado? O pues, el nombre. Nos gustó, nos gustó. O sea, les presentaron varios colores. Sí, no, es más, no es cierto, salió así, pues nos avisaron y pero se veía con nadie. Sí. Y luego el primer autobús que tuvimos era de más o menos esos colores. Ok. Y quedó mucho tiempo ese color como base. Bastante, bastante. Identificaba muy fácil el grupo, el murado, con la pesa o con el logotipo. Siguieron haciendo historia, siguieron haciendo música, llenos, totales. Y yo me acuerdo aquel... Híjole, el men no me acuerdo, pero seguramente tú sí. En el 2003 cumplían 10 años y lo hicieron en la Expo Guadalupe. Así es. ¿Te acuerdas de esa presentación que tuvieron invitados? ¿Cómo no? Digo, tuve el honor de presentarlos y de presentar ese baile. El directo 9303. El directo 9303. Que hagas ajo, güey. De hecho, no estaban de moda ni se conocían los drones y ustedes traían drones volando. ¿Te acuerdas? Grabando. Nada más que éramos bandidos. Ese también fue un momento muy importante para ustedes. Sí, cómo no. Se grabó también en vivo ese disco. Era la primera vez que grabábamos algo en vivo. No, llovió. Llovió, ¿sabes? Llovió ese día. Estuvo con nosotros en el escenario el señor Ramón Ayala, ¿de acuerdo? Pero no se pudo, por permisos de disqueras y todo, aparecer en el disco. Pero era nuestro sueño que apareciera él. No se pudo, pero estuvo en el escenario con nosotros. Algo bonito, algo bonito. Un año antes ya habíamos tenido el primer estelar en la Expo. Y fue cuando se cayó el escenario. Sí, güey, ya sé. Y el siguiente año fue el del décimo aniversario. Entonces, ¿fue primero la caída del escenario y luego el décimo? Es que la primera caída. A dos o tres. ¿Primero se cayó el escenario y luego fue el décimo aniversario? Así es. Ah, fíjate, yo pensé que era al revés. No, 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 no. El primer estelar en la Expo es cuando teníamos nueve años. ¿Fue cuando se venció el...? Sí, nos quisimos lucir de manos. ¿Cómo se llama el madresa? Como Fito Olivares, nos pasamos de sabor. Gran Sopor. Ahí aprendí yo qué era eso, güey. Yo no sabía, pero cuando... Debió haber sido Gran Sopor. Pero no era. Era Gran Sopor soldado. No, levantamos todos, digo, temprano con la noticia que el escenario se había vencido. Fue la primera vez que salimos en una primera plana. ¿Nunca? ¿Nunca nos daban primera plana, güey? No, que no, que... ¿Dónde decimos eso? ¡Pensado! Se le cae el escenario. Oye, sí, me imagino la preocupación, güey. No, que andaban que si se hacía o no se hacía el baile. Afortunadamente iba con nosotros el poder, el poder del norte. Y me dijeron, mi padre, ahí está el equipo de ustedes. Se vengan a hacer bañados. Y se hizo el baile. Se hizo el baile. Nada más que... Ahí con los listones amarillos que no podían pasar para allá. Pero se hizo, bendito Dios. Pero pues el bronco, ¿no? Al momento de saber ustedes la noticia. No, hombre, sí. ¿No estaban ustedes en la armada del... ¿Habían ido temprano o no? No, no estaban los ingenieros, los técnicos. Afortunadamente no hubo ningún accidente, no hubo nada. ¿Pero qué fue? ¿Le metieron de más? Sí, se calcularon más la colocación de las luces o... ¿Mantallas? Algo, no sé qué sería. Y no soportó. Se empezó a vencer, se empezó a vencer. Qué bueno que fue en la madrugada y no en el baile. Bendito Dios, bendito Dios. Pero pues hay que vivirlo. Sí. ¿No les ha pasado algo así en algún evento? No, no, bendito Dios. No. Una que otra caída de Luis Mario, pero... Eso es normal, mi compadre. No se queda cayendo. Así vivió. Él se cae bien bonito. Un beso para Luis Mario. Saludos, compadre. Oye, es muy divertido estar con Pesado, como se ve en las redes sociales, lo que hacen en el autobús y todo. ¿Realmente son así? No, hombre, somos peores. No, vamos bien en serio. Vamos a grabar todos, pónganse a reír. No, güey, porque la neta, o sea, ¿le dan ganas a uno de irse de viaje con ustedes? Digo, yo sí lo he vivido, pero la gente no sabe que realmente es así. Pues procuramos, procuramos pasárnosla bien. Es en general, siempre. Te ha tocado, desde cuando estábamos morros, estamos igual de tontos, igualitos. Cada quien sus ocurrencias. Entonces, ahorita, por ejemplo, mi compadre Beto, en su autobús con Luis Mario y con Julio, se la pasan a tomar. Yo con Toñito también. Sí. ¿Tú vas con Toño? Sí, tontito natural, igual que yo. Entonces, me cocina bien rico y todo. Pero igual en los ensayos, igual en las tocadas, se hace salir a cumplir y a divertirte, ¿no? Porque son horas y horas de viaje, güey. Sí, sí, es difícil. ¿Cuál es lo más allá que le han pegado? ¿En autobús? ¿Al norte? No, pues ha habido varias. Pues... Nueva York, mismo que Chicago, por allá. Sí, por aquellos rumbos, hasta la Florida. Se haron. Por este lado, casi. Se ve cortito, pero está igual de largo que para acá. Sí, por allá, para Detroit, para aquellos lados, para Michigan. Que tienes que... Siempre volamos cuando se puede. A veces, o porque lo decidimos, te amaré. Porque si nos venimos en autobús a descansar, a dormir. Una pregunta, digo, que siempre me he hecho, tú vienes de una gira en Estados Unidos, hicieron todo, y llegas a tu casa y te dice tu vieja y los niños, papi, queremos salir de viaje. Pero me voy llegando, yo sé que son viajes diferentes, pero sí, de repente dices, quiero quedarme en la casa. Fíjate que me gusta viajar. Yo sé. Me gusta viajar, procuro con la familia mínimo una vez al año salir, de vacaciones, ¿verdad? Cuando hay oportunidad. Si es cansado, pero si es muy diferente, esos viajes. Yo creo que es de las cosas que te vas a llevar ahorita, que lo puedo hacer, que me gusta viajar. Hay gente que no le gusta viajar, pues lo respeta, pero si a mí me gusta viajar y aunque sea cansado, prefiero, aunque me canse, viajar y conocer otras culturas, otros acentos, conocer un poquito de otros sabores, vivir, conocer, ver, sentir. Eres muy viajero. Sí. ¿Te gusta pegarle al otro lado del charco a Europa? Cuando hay oportunidad, sí. ¿Has ido? ¿Qué vuelve a ser el país que más te ha gustado? De los que has visitado. Charcas a Luis Potosí. ¡Saludos a la gente de Charcas! ¡Saludos! No, pues hay varios, hay varios, lo que es la Europa básica de... Italia. Italia, España, Francia, luego Países Bajos, te vas a ir a Alemania, algunas cosas. Cada uno tiene su magia, Suiza, cuando vas por acá, pero para abajo. Inglaterra, soy súper fan de los Beatles, entonces siempre que... Ok, I love your role. I love your role, ahí ya tengo la foto. ¿Ya fuiste? Ahí tienes la foto, ¿le ves? Sí, cuando hay oportunidad, igual me gusta ir a los mundiales de fútbol. Eres muy futbolero. Sí. ¿Y has estado en los mundiales? Sí, el primero fue en el Brasil, en el 2014 fuimos mi hijo Pepe y yo nada más. Luego a Rusia fuimos con toda la familia y ahora a Qatar, en el 22 fuimos con toda la familia también. ¡Órale! Y yo a mi playera de la selección mexicana. Es correcto. Oye, pero como quiera, digo, aquí viajas a cualquier parte de México, Estados Unidos y dices, Pepe... Allá no, güey. Nadie te pela. No. Pues ni modo que los catareneses... Ni mi familia ya les dio el dinero. ¡Vámonos para allá, mamá! Gracias, gracias por venir. Sí, papá, sí. No, allá nadie te conoce. O sea, ¿sabes que nadie te va a pedir una foto? ¿O sí te ha sucedido? Pues en... ¿En Qatar? Pues es que... ¿Los catarenienses? Va mucha gente de Nuevo León, mucha gente de México, mucha gente de Estados Unidos. Ahí sí tienes razón. Entonces, sí, me conocen y con todo gusto los entiendo. ¿Sí te ha pasado alguna vez que no te has ganas de atender gente? ¡Ah, tinga! ¡Te pregunto! Ahorita, fíjate. ¡Adiós! ¡No, no, no! Pero es que a veces los artistas como tú tienen días malos también. ¡Claro! ¡Es sucede! No, no te platicé de la de... No. Acabamos de grabar el de Llegó el Amor. Y nos fuimos a comer aquí a la NACO a mi señor. Y yo... Este... Es cosa seria, no se ríen. Oye, estábamos... Y luego llega un señor y dice... ¡Oh, cómo estás! ¡Qué gusto! ¡No, hombre! ¡Qué chulada! ¡Qué gusto saludarte! ¡No, gracias! Oye, fíjate, aquí en un tú tan sencillo que eres, mira, por eso los quiere bastante la gente. Por eso son grandes. No, 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 hombre, me sé todas sus canciones. No, no, sus discos. ¡Qué chulada! Oye, mi esposa no me va a creer que estoy aquí. ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¡Claro que sí! Nomás que... Espérame, voy al carro por él. Tenía que irte... ¿La cámara? Sí, hombre, con mucho gusto aquí te espero. No, pues... Ya llega yo... Mira, 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 ¿eh? ¡Uy, mis señores! No, ya una foto de... ¡Mesero! Fíjate, una foto, güey, aquí. Una foto... Ya, no, pues ya está. ¡Muchas gracias, choche! Fue neta, fue verificada. ¡Neta! Sí, bien padre. Oye, hijo, sí, sucede. Es que hay gente distraída, pues es normal. No, no, qué chulada. Le gusta... Quería que le cantaras el cherry de chocolate. No, se lo platicé a Lupe. Bueno, Lupe lo escuchó, ya la había hecho en alguna entrevista. Sí, le da mucha risa que... Sí, claro, güey. Y luego dice... No, te fue muy bien, dice. A mí me confundieron con el perro guayo. Saludos, Lupe. Corta eso, corta eso. No, no lo voy a cortar, Lupe, lo voy a dejar. Qué chulada. ¿Qué cosas pasan en los escenarios? ¿Qué es lo más atrevido que les ha pasado o te ha pasado arriba de un escenario de una mujer o algún hombre? Arriba del escenario. Lo más atrevido que he pasado. Acabo. Se ha pasado, güey. Aunque te regañe tu vieja. ¿Para qué te haces? No, no. Che, batito, güey. De haber sabido no vengo. Chumal, chumal. Pero no. No, no. Lo normal. Fíjate que a mí, no, no. Pues si pasa que te dan un abrazo, un beso, te le pueden así. Nada más. A mi compadre sí. Ah, ese sí le aventan la paleta, ¿verdad? Sí. No, no es cierto. Entrevista a mi compadre, vete otra vez. Pregúntale eso, güey. Ah, ya está casado ahorita. No, no. Ay, compadre. Y saludos a Lucero. Bueno, fíjate que sí hay gente muy atrevida, muy querendona. Sí. Pero te tienes que dejar querer. A veces sí la raza de seguridad. Espérate, pero hay plazas donde todas las mujeres son más difíciles. O sea, son más aventados, más emotivos. San Luis. Yo creo que es una de las plazas, ¿verdad? Torreón. Torreón. Torreón también. Las razas son prendidísimas, las razas, y se suben al escenario. ¿Y es que les gusta mucho la música norte? Ajá. Este, pero no, afortunadamente nunca he visto así algo. Fíjate que ha sido un grupo, te pones a pensar, muy en paz que le hemos llevado, le hemos llevado tranquilo, sin andar tanto en el chisme, que nos encanta. Que se encanta, por cierto. Más que las tortillas de harina. Pero eso es ahorita que le pongan clic. ¿Te acuerdas de aquel? Oye, compadre, ¿cuándo empiezas a componer? Empecé de huerquillo, pero estaba muy novato y todavía. Pero la primera canción que me grabó pesado fue El Mundo de Amor. Un amor que le compuse a mi hijita cuando estaba en el vientre de mi esposa. Ajá. En el 95, que nació en la composición, en el 94, 95. Y después compongo muy poco, es la verdad. ¿Y alguien te enseñó? No, no, no. Ahora que ya tengo mi compañía chiquita, mi editor, a veces hacemos talleres de compostura, le llamo yo. Nos podemos escribir con Elías Medina, el Gerard Razo, con el Chapito Zambrano. Nos podemos escribir ahí y yo de mis ideas. Y sí, sí he compuesto algunas canciones completitas. Yo, pero no, fíjate que no le pongo, no le dedico tanto tiempo. Ok. O no me llega esa inspiración. A veces sí me llega y le voy a dar cuenta, ¿cómo era? Y se me olvida. Ok. ¿No las graba? O sea, que te hagas una grabadora contigo. No, pero ahorita lo puedes hacer, pero soy, no. Sí. No, 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 no. No es 100% lo tuyo. No. Lo mío es lo mío, ni el trabajo. Es más ni la música. Ya me di cuenta que lo mío es lo mío, es la cheve. El fútbol. Y si se puede agarrar el pelo. Y los rayados, y los rayados. Oye, qué padre. Ahora, rápido, fuera de pesado, ¿qué le gusta hacer a Pepe Lizardo? ¿Qué haces fuera? Aparte del fútbol de la cheve y lo que estabas platicando. ¿Pero tienes algún otro trabajo? ¿Quieres demasiada información tú? ¿Tienes algún otro trabajo? ¿Has algunas otras cosas? El estudio de grabación. Ajá. Que ahí tienes grupos, como estos niños. Los tercos. Los tercos, que ya tienes rato con ellos. Sí. Indiscreto. Indiscreto. Chapito Zambrano. Ahí empezó también mi compa Elías. Elías Medina. Medina. Empezaba a producir. Así es. Y ahí vamos, así despacito. Tampoco soy así, porque no tengo tanto tiempo. En mis días libres lo que procuro, y lo mismo lo transmito con mis compañeros, es vamos a descansar lo más que podamos. ¿Descansar es dormir? Dormir y dedicarte tiempo a ti también. Ok. Hacer lo que te gusta, lo que tengas tiempo de hacer y puedas hacerlo. A mí me gusta mucho dormir, me gusta hacer ejercicio poquito cuando puedo. Me gusta mucho estar con mi familia, ahorita jugar con Angelito, cuando puedo ir al cine, cuando puedo. Si no hay juego de rayados. Sí, claro. No más que no haya juego de rayados. Pero sí dedicarme tiempo a mí y a mis allegados es muy importante, muy importante para mí, porque a veces el mismo trabajo te, si viajas desde un jueves y llevas hasta lunes en la noche, nada más te queda martes y miércoles, por decirlo así. Entonces, darte tiempo a ti mismo es muy importante y a mi familia. Y no nada más calidad, también la mayor cantidad cuando se puede, la cantidad de tiempo dedicarles. ¿Has pensado en decirle adiós a pesado en algún momento? Fíjate que desde el principio yo tenía un proyecto de vida, dije no, a los 65, hasta ahí hay nada más trabajar y le voy a dedicarme a, si tengo salud y por eso me gusta hacer ejercicio y cuidarme, Diosito quiera que llegue primero. Y entonces iba a tirarme. ¿A los 65? A los 65, ahorita tengo 59. Entonces faltarían 6 años, pero fíjate que la p*** me vino a cambiar todo, es durar casi un año, año y medio, no sé cuánto. Sin hacer nada, o sea, sin trabajar. Sí, dije se me hace que no voy a aguantar a los 65 tanto tiempo sin chambiar. Sí, como que fue una prueba de jubilación. Sí. ¿Verdad? Dije, ah chica, esto voy a tener que hacer cuando rija 65. Pero bendito Dios, lo platicamos mucho mi compadre y yo, mi compadre ahorita es papá de unos niños todavía, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo a ellos, somos más selectivos en la gira, somos en nuestras vacaciones, ya no nos damos el lujo de algunas partes decir que no cuando están muy matadas por tiempo, por lo que tú quieras, pero igual también seguimos haciendo muchos sacrificios, o sea, o intentando cosas nuevas, o sea, va combinado. Pero sí, la calidad de vida de nosotros es tratar de sumar. De mejorarla. De sumar entre nosotros. Sí, porque si es complicado los viajes tan largos, las ausencias en la casa. Sí, sí. Y tú eres mucho de familia. Sí, bendito Dios. Y este, pues entonces ahorita lo que hacemos es alargar un poquito más las vacaciones y las chambas, agarrarlas más cómodas, vamos a llamarlas así. La industria ha cambiado. El musical totalmente, ahorita ya vemos corridos alterados y vemos estas y los cierreños. ¿Le ha afectado eso a pesar? Pues yo creo que a todo mundo, pero te tienes que adaptar. ¿Te acuerdas cuando nos empezaron a afectar mucho la piratería? Sí. Que no vendías lo mismo porque te ibas a algún lugar y ya conseguías en un MP3 todas las canciones y todo. Y ahorita nos tardamos mucho en adaptarnos, es la verdad, o al menos yo. A las plataformas. A las plataformas. Y pues como estábamos con las disqueras, ellos se encargaban, pero nosotros no agarrábamos bien la onda de cómo era esto. Y me acuerdo que nos decían, no tienen el chonchon. ¿Qué es eso? Sí. Y el WhatsApp, ¿qué es eso? ¿El qué? Dije, WhatsApp. Dije, no lo sé. Y Luis Mario se encargaba ahí, pero yo no sabía de qué me estaban hablando, era la verdad. Y el grupo no nos activamos muy a tiempo, es la verdad. Pero yo creo que nos pasó a todo desierta edad para arriba, güey, que no nos activamos a tiempo, güey. Ajá. Ya cuando empezamos a correr la onda y cuando empezó a sonar la tripa. Sí, sí, sí. Ahora ponte a jalar en esto. Pero es seguirse adaptando y ahorita que bueno, mucha gente creció, creció en esos, con las redes y en la pandemia. O sea que era cuando la gente está viendo, cuando más tiempo tuvo o tiene de ver algo, de entretenerse. Sí, totalmente. Y qué bueno. Y salieron nuevos grupos, nuevos estilos y qué bueno, hay gente que lo hace muy bien y mis respetos. ¿Tú qué piensas de la nueva generación, de un peso pluma, de un firme, de toda esa gente? Nuevos. Mis respetos. Porque algo han de traer para tener el éxito que traen, algo, algo este. Y que la gente le guste, pues es digno de admirarse. En su momento, es un momento y hay que aprovecharlo y hay que alargarlo. O sea, hay que que dure esta carrera lo más que se pueda, seguir siendo creativos. Eso es lo difícil de la vida. Pero lo están haciendo muy bien y respeto. Y súper rápido. Muy rápido. Con las redes, a la madre. O sea, a ver, peso pluma de un día a otro ya era un hitazo. Así es. Cabrón. No, no, no. Que también, yo ahí la única dificultad que le puedo ver es el madrazo del éxito tan rápido. ¿Sabes qué? Digo, ustedes te han acostumbrado al pasito a pasito, ir agarrando, agarrando, éxito, agarrando. Entonces te vas acostumbrando, pero de repente la noche a la mañana ser exitoso. Sí, es difícil. Es difícil, pero vale más paso que dure, que amanezca más temprano. Ah, bueno, la idea es analizar. ¡No era así, güey! Oye, compadre. Oye, ¿te acuerdas cuando me invitan mi compadre? Íbamos a tener un baile en la Expo, no me acuerdo dónde. Dice, oye, tenemos que aparecer en los periódicos todos los días. Un día yo, un día Beto, un día Luis Maril, el siguiente Toño. Oye, ¿te gusta el billar? Digo, sí, güey. Hombre, vamos a ir ahí en la Gula 8, en la entrevista. Y le dice, órale, empiezale a tirar, eh, camarógrafo, tómale cuando le tire. Y le tiro y por acá en la chica. Dice, pues no, ¿qué te gustaba el billar? Sí me gusta, no le sé, güey, pero sí me gusta. No me acordaba de eso, güey. Es por lo que me preguntabas de los otros grupos. No, la verdad es que platicar con mi compadre es un agasajo porque tienes muchas historias, muchas anécdotas y todo el mundo te quiere, güey. La neta, eres una persona muy querida en el movimiento musical y lo dije al principio de la entrevista. No hay alguien que hable mal de ti, de Salomón Robles, de tus propios compañeros. Bueno, a veces Luis Mario se habla mal y Julio. Por eso van en otro autobús. No, un saludo. Oye, Julio, ¿cuántos años tiene en el grupo? Él entró en el 93, pero en noviembre. Ok, o sea, del mismo año. Y luego estuvo, en la batería estuvo Padilla. Sí. Y ya Luis Mario, no había, ¿hubo alguien en medio o no? No. Primero saltó mi compadre Popo, que me descansa y entró. Pop, tiene razón. ¿Toño pequeño? Ajá, en el 97. ¿A poco Toño? No. Sí. Sí. No, no me digas eso. No, güey, estoy pensando. ¿A poco? ¿Toño tiene más tiempo que Luis Mario? Sí, güey. Se ven igual de jodidos, pero sí. Sí, sí. Saludos a mi compadre Toño. Y Luis Mario entró a los dos años. Pues la neta es que para los años que tiene no ha habido tantos cambios, güey. No, no. Somos directos. Somos automáticos y ya no somos de cambios. No, pero era para tanto tiempo. ¿Van a cumplir cuántos años? 31. O sea, 30 años y la neta ha habido muy pocos cambios. Habla de una agrupación sólida. Sí, bendito Dios. Bendito Dios. Pues gracias a Dios que también nos tocaron excelentes compañeros y felices con el trabajo. Sí, de repente se encabronan, me imagino. A veces sí. ¿Con quién te enojas más, güey? Contigo, güey. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué chingados? ¿Qué quieres? ¿Con Julio? ¿Con Luis Mario? ¿Con Beto? ¿O con Toño? Con todos. Me caen gordos todos. No, con nadie. Nadie, la verdad. De repente. Ah, sí, pero es normal. Esas no se valen. Esas horas de convivencia. No, no, la verdad es que somos un buen grupo. Nos llevamos bien. Claro que hay diferencias y todo, pero las arreglamos. Y no te tardes mucho en arreglarla porque luego se empieza a hacer más grande. Sí, se hace grande. Consejo para todos. Síganme más. Es correcto. Compártelo, quiero agradecerte esta entrevista. Sé que estás en uno de los momentos más importantes de tu carrera. Ahora, lo que pasa es que Pesado tiene éxito desde que empezó hasta ahorita, güey. Es neta, tema que ponen en radio, tema que se hace madrazo. Sí, sí. No, bendito Dios. Ahorita con Te Amaré nos sucedió que has de cuenta que volvimos, no que hoy hemos vuelto a lo básico, sino estamos haciendo lo que hacíamos en un principio. Si una canción nos gustaba, no me importa el compositor, no me importa que sea cover, no me importa que sea... Lo hicieron con Te lo Pido, por favor. Y tienen varios covers, ¿no? ¿Cómo no? El primer éxito de Pesado era un cover, no me olvidaba. Igual con Tus Mentiras, igual como dices tú, Te lo Pido, por favor. Lleguen con un acaricio y lloran. Bueno. También. Era la canción que nos gustara a nosotros, que nos valga si digan, ah, ya empezaron a grabar covers otra vez. Siempre hemos hecho covers. Lo hicimos con Pesados de la Cantina, lo hemos hecho con... Estas se acompañan con cerveza. Por gusto, lo que a nosotros nos guste grabar, ya bendito Dios, sin que nos digan, tienes que grabar esta o tiene que ser esta editora. Eso lo odio con todo. Las editoras y las disqueras evitaron muchos feeds y muchas colaboraciones porque era un celo tremendo que hoy creo yo que se ha limpiado, ¿no? Sí. Y no nada más duetos y eso. Eran compositores que si no la graban aquí, no la puedes grabar. Sí. No, pero son injusticias para el grupo. Y para el compositor. Y para el compositor. Claro. Nada más porque si no es mía, nadie. Mi respeto. Pero si son cosas que les enoja, porque, a ver, yo quiero grabarle a él porque está muy buena la canción, pero no puedo por la editora. Y hacemos falta, los grupos para los compositores, como los compositores nos hacen mucha falta a ese tipo que ya saben cómo es el estilo de tal grupo. Y que nomás porque si no la firmo aquí, no la pueden grabar. Sí. ¿Qué compositor te falta ahorita? Tú. No, yo no compongo, güey. O deberías de componer. No, ya sé. Componte tú. Componte tú, hijo de la chica. ¿Qué compositor? O qué compositores extraños que dices, me mandaba rola buenísimo. Ya volvieron todos. ¿Ah, sí? Bendito Dios, volvimos a... ¿Quiénes están ahorita de...? Ahorita le grabamos a todos, le acabamos de grabar a Felipe de Jesús, a Marco Montemayor, Osvaldo Villarreal, ahí está. Están todos. ¿A Marco le graban? A Marco Pérez, sí. ¿Cómo no? La canción de La Batalla de él y de Felipe. ¿Padilla? Padilla está nada más de que le digamos y cabrón viene. Pero antes no se podía hacer eso. Sí. No digo marcas. Ahora ya hay más apertura. Sí, ahorita venga, se bañaba el que quiera. Felipe de Jesús, pues, les ha dado buenos éxitos. Como no. Humíllate. Ojalá que te mueras. Le creí. Le creí. Los ángeles existen. No, no, no. Qué chulo. Y además que, bueno, han hecho una buena mancuerna. Osvaldo Villarreal les dio... Dile, nos dio... Pues, muchas. Sí, sí, no, ya sé, son demasiadas. Pero, ¿cómo se llama? La de Juan, 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 Juan. Ah, ya no me la sé, güey. La de Juan, Juan. Sí. Esa es Osvaldo Villarreal. Qué óbule. Saludos a mi papá. Arráncame. Arráncame. Arrán, ok. Arráncame. No, y varios, varios. Saludos a todos los compositores que hacen un trabajo sensacional. Digo, como dices tú, tan importante es el compositor como es el grupo. Sí, hay que darle a su lugar siempre. Sí. Siempre, siempre a su lugar porque son una... Que a lo mejor mucha gente no sabe lo que significa para nosotros tener en las manos un buen tema. Sí, claro, totalmente. Y tampoco sabe la gente lo importante que es un tema para un compositor. Exactamente. Porque son como hijos. Y momentos. Lo he platicado y imagínate, ojalá que te mueras, lo hubiéramos grabado en el primer disco, el Betillo de 19 años. No hubiera jalado. No le hubieran creído. O sea, no tenía... Su estilo de voz no era para grabar un tema. No sé si me explico. Ojalá que sea así. Pero y afortunadamente se dio en su momento, ¿verdad? Pero tienes que ver momentos de cuándo grabar. Es más, muy probablemente en aquellos años, en el 93, ojalá que te mueras, hubiera sido una canción muy fuerte para tocarla en la radio. Ajá, tal vez. ¿Verdad? No, pues fue en su momento. En su momento fue, pero qué bueno que la gente lo aceptó. Sí. Ah, bueno, en su momento también llamó mucho la atención por eso. ¿Cómo es? Compadre, quiero agradecerte mucho esta entrevista. Agradecerte tu amistad de tantos años. Ahorita lo platicábamos. Pues tenemos 30 años de conocernos, güey. Bendito. Ahí te enseñó un retrato. Sí, güey. Una foto, güey. Nos hubiéramos quedado chiquitos. Estábamos bien bonitos. Qué chula, de verdad, te contar con tu amistad. Y sobre todo con todas las vivencias que dejas en este programa. Muchas gracias. Aquí estoy para servirles. Les mando un abrazo y un beso con todo respeto. Muchas gracias. Líderes, gruperos. Hoy, Pepe Lizó. Hoy, Pepe Lizó. Hoy, Pepe Lizó. Gracias.